La batalla de Tannenburg, masacre en las marismas. La invasión rusa de Prusia Oriental en agosto de 1914 iba bien hasta que los generales alemanes Paul von Indenburg y Erik Ludendorff tomaron el mando. Por Erik Niederost. El 2 de agosto de 1914, el zar ruso Nicolás II apareció en el balcón del Palacio de Invierno de San Petersburgo para proclamar formalmente el estado de guerra entre la Santa Rusia y su velicoso vecino, Alemania. Miles de personas llenaron la plaza frente al palacio, sofocadas bajo un brutal sol de verano pero aún exultantes. Para ellos, Nicolás era el pequeño padre que los llevaría a la victoria sobre su odiado enemigo. Nicolás, barbudo y vestido con un sencillo uniforme khaki, estaba acompañado por su elegante esposa, Alexandra. El zar intentó hablar, pero la multitud era tan grande que el ruido y el tumulto de la multitud reunida ahogaron sus palabras. De repente. La multitud se arrodilló y espontáneamente comenzó a cantar Godseiv de Zar, el himno nacional. En el emotivo momento mucha gente empezó a llorar, incluidos el zar y la zarina. Nadie tenía ninguna duda de que Rusia prevalecería contra Alemania. Pero las guerras no se ganan con discursos y lágrimas, y en poco tiempo la realidad se impone. Rusia poseía el ejército más grande de Europa, con una fuerza en tiempos de paz de un millón cuatrocientos mil hombres. Cuando estén totalmente movilizadas, se podrían añadir a ese total otras 3.100.000 reservas. Una vez despertado, el oso ruso podría ser un oponente formidable. Los alemanes temían, con razón, a un ejército al que apodaban la apisonadora rusa y que aparentemente era capaz de aplastar a sus enemigos con su gran número. Los ambiciosos planes de guerra del zar Nicolás. Alemania parecía vulnerable sobre el papel porque la Polonia controlada por Rusia, la llamada Polonia. Llamado saliente polaco, presionado como un puño contra las fronteras occidental y noroccidental de Alemania. A medida que evolucionaran los planes de guerra, el tercer, cuarto, quinto y octavo ejércitos de Rusia se desplegarían contra el aliado de Alemania, Austria-Hungría. El noveno ejército se mantendría en el área de San Petersburgo para protegerse contra las incursiones navales enemigas. Eso dejó al primer y segundo ejércitos libres para operaciones contra los alemanes. Mientras tanto, Francia quedó prácticamente sola frente al poder alemán. Según el Plan Stlieffen, el antiguo plan de Alemania para una guerra en dos frentes en Europa, siete octavos del ejército alemán se desplazarían en un amplio arco a través de Bélgica y el norte de Francia. Derrotar a las fuerzas francesas en detalle. Una vez derrotada Francia, los alemanes podrían girar hacia el este y tratar con los rusos. El plan se basaba en la teoría de que la movilización total de Rusia sería glacialmente lenta. El 4 de agosto, el embajador francés Maurice Paleologue pidió al zar que le inculcara la necesidad de darse prisa. Imploró a Nicolás que tomara la ofensiva inmediatamente, antes de que el ejército francés fuera aplastado. Convencido, el zar aseguró al embajador que el ejército ruso atacaría tan pronto como se completara la movilización. A continuación, Paleólogo visitó al comandante en jefe ruso, el gran duque Nicolás, primo del zar, comúnmente llamado Tío Nicolás. A seis pies. Con una altura de 15 centímetros, Nicolás literalmente sobresalía sobre sus contemporáneos. Era conocido como un soldado competente, aunque no particularmente brillante. El embajador francés fue tajante, cuando ordenarán la ofensiva, preguntó. Tan pronto como me sienta lo suficientemente fuerte, respondió el gran duque. Probablemente será el 14 de agosto. Al menos sobre el papel. Los rusos habían prometido que comenzarían una ofensiva 15 días después del inicio de la movilización, mucho antes de que los cálculos alemanes supusieran que lo harían. Se decidió que la primera ofensiva rusa estaría dirigida contra Prusia Oriental. General Yakov Zilinsky, comandante del grupo del Frente Noroeste. Contaba con el primer y segundo ejército para lograr sus objetivos. El primer ejército, al mando del general Paul von Rennenkampf, estaba formado por seis divisiones y media de infantería y cinco divisiones de caballería, unos 210.000 hombres en total. Debían atacar hacia el oeste, avanzando en dirección a Königsberg y atacando a cualquier fuerza alemana en su camino. Mientras tanto. El segundo ejército, unos 206.000 efectivos al mando del general Alexander Samsonov, llegaría desde el sur, rodeando la región de los lagos de Masuria y adentrándose en la retaguardia de las fuerzas alemanas comprometidas. El ambicioso plan era nada menos que un doble envolvimiento que rivalizaría con el triunfo de Aníbal siglos antes. Con el grueso de las fuerzas alemanas atrapadas en el oeste, la captura de Prusia Oriental sería una calamidad imprevista. El propio Berlín se vería amenazado y, si la capital alemana fuera capturada, los alemanes tendrían que pedir la paz. El plan ruso era audaz y dependía en gran medida de una sincronización precisa. Pero con suficiente suerte existía la posibilidad de lograrlo. Las debilidades de Rusia. Sin embargo, en muchos sentidos Rusia seguía sin estar preparada para la guerra moderna. La desastrosa guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905 había sido una llamada de atención, una severa advertencia para modernizar las fuerzas armadas rusas. Se implementaron algunas reformas. Pero se estimaba que Rusia no estaría preparada para un conflicto europeo importante hasta 1917. Por encima de todo, la guerra moderna exigía que las naciones tuvieran sistemas de transporte modernos y una base industrial en pleno funcionamiento para sostener a los ejércitos en el campo. Por cada fábrica en Rusia, había 150 en Gran Bretaña. Anticipando la guerra con Alemania. Francia invirtió enormes sumas de dinero en la construcción del ferrocarril ruso, pero en 1914 los resultados aún no alcanzaban lo que se necesitaba. Por cada metro de vía rusa por milla cuadrada, Alemania tenía 10. Como si eso no fuera suficientemente malo, los ferrocarriles rusos tenían un ancho de vía diferente al de los ferrocarriles alemanes. Esto significó que los trenes de suministros rusos tuvieron que detenerse en la frontera y transferir su carga a transportes tirados por caballos. La apresurada movilización significó que muchas unidades rusas carecían de panaderías de campaña e incluso de suministros médicos. También había una escasez abrumadora de cables telefónicos, equipos de telégrafo y personal sanitario capacitado en señales. Había pocos criptógrafos capacitados, lo que significaba que los alemanes solían leer los mensajes rusos. Los alemanes eran conscientes de estas debilidades y se sorprendieron cuando los rusos asumieron la ofensiva con tanta rapidez. La tarea de proteger Prusia Oriental fue asignada al octavo ejército del teniente general Max Emilian von Pritwitz. Pritwitz tenía 66 años y tanto sobrepeso que a sus espaldas lo llamaban gordo. Letárgico y excesivamente cauteloso, lo único que Pritwitz tenía a su favor era que contaba con un subjefe de gabinete muy competente, el coronel Max Hoffman. Hoffman analizó la situación y concluyó que el primer ejército de Rennenkamp invadiría primero. Si los rusos cruzaban la frontera, Hoffman quería encontrarlos en Gumbinen, a 40 kilómetros de la frontera. Hoffman quería atraer a los rusos a Prusia Oriental, obligándolos a estirar sus líneas de suministro y comunicaciones antes de atacarlos por sorpresa. Cosa que en Commen. Mientras tanto. Elementos de avanzada del primer ejército se acercar. On a la frontera. El general Basil Gourko dirigió una división de caballería y una división de infantería a través de la frontera cuando amanecía en la mañana del 12 de agosto. Hubo algunas escaramuzas, pero las tropas alemanas rápidamente se disolvieron en el campo. El objetivo de Gourko era la ciudad de Mark Grabova. A unas 5 millas de la frontera rusa. Las calles de Mark Grabova estaban vacías, pero a lo lejos Gourko escuchó el ruido de una ametralladora alemana. Los rusos abrieron fuego con sus propias ametralladoras y los alemanes guardaron silencio. Gourko y un escuadrón de lanceros desmontados tomaron rápidamente el centro de la ciudad. No hubo más resistencia. Los temerosos habitantes del pueblo miraban desde las ventanas de los pisos superiores, pero finalmente salieron para observar a los invasores. Aunque todavía había gente en el pueblo, la mayoría eran ancianos. Parecía que la mayoría de la gente del pueblo, junto con los soldados alemanes, habían huido de la zona. Era un patrón que se repetiría en los próximos días. Cientos, luego miles. De alemanes comunes y corrientes estaban en las carreteras, huyendo hacia el oeste con el temido grito de Cossack en Commen, en sus labios. Los cossacos, esos duros jinetes de las estepas, eran particularmente, y con razón, temidos tanto por los soldados como por los civiles. Esto ya era bastante malo desde el punto de vista de los alemanes, pero pronto vendría lo peor. General Germán von François. Al comandante del y cuerpo del octavo ejército, no le gustó el plan de Prituit de enfrentarse a los rusos tan profundamente en territorio alemán. La mayoría de sus hombres eran nativos de Prusia Oriental, y la idea de ceder terreno al enemigo irritaba a François. Sintió que sabía más que los tontos del cuartel general. El primer ejército de Rennenkamp cruzó hacia Prusia Oriental en las primeras horas de la mañana del 17 de agosto. Cuando el tercero cuerpo de Rennenkamp se acercó a Stajuponen, detectaron elementos del y cuerpo de François. Pronto se entabló la batalla, con François observando la acción desde el campanario de una iglesia. Los comandantes alemanes en el cuartel general se sorprendieron y luego se enfurecieron. Recibir un mensaje de François de que estaba luchando contra los rusos en Stajuponen, a solo 5 millas de la frontera rusa. François había desobedecido órdenes y en el ejército alemán esa insubordinación era un pecado capital. Inmediatamente se ordenó a François que interrumpiera la acción y se retirara a Gumbinen, a 20 millas de distancia. François ignoró los mensajes. Por lo que se envió a un general de división para entregar la orden en persona. El general en jefe te ordena que detengas la batalla inmediatamente. Gritó el mayor general. François no se dejó intimidar. Informe al general von Prituitz que el general von François romperá el compromiso cuando haya derrotado a los rusos. A medida que se desarrollaron los acontecimientos. La XXVII División Rusa fue mutilada y unos 3.000 prisioneros rusos fueron hechos. La horda eslava fue controlada, al menos por el momento, y François retrocedió tardíamente como se le había ordenado originalmente. Aunque una división había sido destrozada y retirada para su reorganización, el resto del ejército de Rennenkampff estaba intacto. El avance continuaría. La batalla de Gumbinen. El primero cuerpo de François abrió la batalla de Gumbinen con un bombardeo de artillería en las horas previas al amanecer del 20 de agosto. A las 4 de la mañana, la infantería alemana avanzó a tientas en la oscuridad previa al amanecer, tropezando hacia las líneas rusas en el extremo derecho. El sol pronto salió ante un espectáculo impresionante, fila tras fila de alemanes con uniformes de color gris campo, distintivos por sus cascos con púas piquelaude. La artillería rusa abrió fuego con un rugido ensordecedor, alfombrando la zona con salvas bien colocadas. Las pulcras líneas grises estaban desgarradas, los soldados ensangrentados eran arrojados como muñecos de trapo. Por una vez. Los artilleros rusos ignoraron las advertencias sobre la escasez de proyectiles y utilizaron 440 por día cuando la tasa aceptada era 244. Los alemanes continuaron avanzando, a pesar de que una carretera cercana, que alguna vez fue completamente blanca, ahora estaba gris con los cadáveres de los caídos. Entonces los cañones rusos callaron, se habían quedado sin municiones. Libre de la artillería atormentadora. El primero cuerpo alemán avanzó y chocó contra la 28ª División Rusa, 10 mandola en el proceso. En el centro y la izquierda rusos, la suerte de Rennenkampff mejoró. El problema con el ataque alemán fue que en algunos aspectos fue prematuro. François nuevamente se había adelantado y lanzado un ataque antes de que su apoyo, el 17º cuerpo del general August von Mackensen y el 1º cuerpo de reserva del general Otto von Billow, pudieran llegar. Mackensen y Billow realizaron una larga marcha hasta el campo de batalla y no entraron en combate hasta las 8 de la mañana. El ataque de François por la izquierda había alertado al centro y a la derecha rusos. Y los retrasos que experimentaron Mackensen y Billow dieron tiempo a Rennenkampff para preparar una cálida recepción. Cuando las tropas de Mackensen estuvieron dentro del alcance, los cañones rusos abrieron fuego con resultados horribles. Sucias flores de humo y llamas destrozaron las filas y obligaron a los supervivientes a correr en busca de refugio. Algunas unidades intentaron cargar hacia adelante y, de nueve avances, siete lograron llegar a las líneas rusas, donde el combate fue cuerpo a cuerpo. El soldado campesino ruso, a menudo despreciado y ridiculizado, era un luchador duro y testarudo a corta distancia. Los maltratados alemanes se vieron obligados a ceder una y otra vez. El bombardeo fue tan intenso que algunas formaciones alemanas ni siquiera llegaron a acercarse a las líneas alemanas. Algunos proyectiles rusos cayeron sobre vagones de municiones alemanes, aumentando la confusión y el terror. Por fin, la carne y la sangre no pudieron soportar más. De repente, un grupo de alemanes abandonó las armas y echó a correr. Una empresa vecina entró en pánico y también empezó a huir. Pronto, regimientos enteros, luego batallones, se contagiaron del miedo y huyeron. Las carreteras y los campos estaban atestados de hombres que huían. Los oficiales del Estado Mayor intentaron detener la estampida, pero fue en vano. Mackensan, consternado y avergonzado, se apresuró en un coche del personal instando a los hombres a entrar en razón y volver al deber. La derrota continuó. Y las tropas asustadas no se detuvieron hasta unas 15 millas del campo de batalla. El cuerpo de reserva de abajo estaba fuertemente comprometido en ese momento, pero la retirada repentina de Mackensan expuso su flanco izquierdo, lo que lo obligó a retirarse. Los rusos habían sido tratados con dureza en las primeras etapas de la batalla, pero al caer la noche quedó claro que Gumbinen era una victoria rusa. Todo lo que se necesitaba era una persecución vigorosa para lograr el triunfo. Inexplicablemente, Rendenkamp se quedó helado. El general ruso básicamente no hizo nada para continuar con su victoria inicial. Las fuerzas alemanas en su centro e izquierda estaban en plena retirada, pero el primero cuerpo de François había hecho sangrar la nariz a los rusos antes y todavía estaban en algún lugar a la izquierda. Retirada de Prusia Oriental. Rendenkamp no quería perseguir a los alemanes a ciegas, solo para ser golpeado en su flanco por la fuerza algo maltrecha pero aún potente de François en la izquierda. Había otras razones para la inactividad del primer ejército. La línea de suministro de Rendenkamp era, en el mejor de los casos, frágil, y un avance rápido podría estirarla hasta el punto de ruptura. Decidió quedarse ahí, al menos por unos días. Mientras tanto, el segundo ejército ruso cruzó la frontera entre Alemania y Rusia los días 21 y 22 de agosto. Samsonov había sido llamado al servicio activo después de una baja por enfermedad y no estaba familiarizado en absoluto con sus nuevos subordinados. Como en la región no existían líneas ferroviarias adecuadas de este a oeste. El segundo ejército tuvo que marchar hasta la frontera, a pie a través de páramos eran ousous salpicados de bosques, lagos y marismas. Los problemas de suministro del segundo ejército eran incluso peores que los del primer ejército. Marcharon a través de un desierto virtual habitado por unos pocos campesinos polacos pobres y miserables. Los trenes de suministro rusos dependían de caballos, vehículos tirados, y en aquellos páramos eran ousous todo se movía a paso de tortuga. Había pocas ciudades dignas de mención, por lo que los rusos no podían requisar alimentos y forraje de las fuentes habituales. Cuando el segundo ejército cruzó la frontera alemana, llevaban nueve días en marcha. Estaban al borde del agotamiento. Y el té y el pan, los alimentos básicos de la dieta de los soldados rusos, eran escasos. La movilización había sido tan apresurada que las tropas carecían incluso de panaderías de campaña. Solo un hilo de raciones llegó a las sufridas tropas. La derrota alemana en Gumbinen provocó ondas de choque que se extendieron por Prusia Oriental y Alemania propiamente dicha. Incluso antes de la batalla, los refugiados aristocráticos se habían quejado en voz alta de que sus propiedades habían sido invadidas por bárbaros eslavos. En ningún lugar fue mayor la consternación que en el cuartel general del octavo ejército. Priduit se sintió conmovido hasta la médula por las historias de soldados alemanes que dieron media vuelta y huyeron. Cuando el general escuchó informes de que el ejército de Samsonov había cruzado la frontera, perdió completamente los nervios. Anteriormente, el jefe del estado mayor del ejército alemán, Helmuth von Moltke, le había dicho a Priduit que mantuviera su ejército intacto y, si lo presionaban, se retirara al río Vístula. Pero Priduit decidió entonces retirarse detrás del Vístula, a unas 200 millas de distancia. Eso dejaría a Prusia Oriental efectivamente en manos rusas. Prusia Oriental había sido el corazón de la antigua monarquía prusiana, la base histórica donde los caballeros teutónicos habían invadido y colonizado a los pueblos eslavos. Abandonar Prusia Oriental sería impensable. Además, a medida que los rusos avanzaran hacia el oeste, el propio Berlín se vería amenazado. Estoy listo. Cuando Moltke escuchó que Priduit quería retirarse inmediatamente, quedó horrorizado. No había duda, Priduit tendría que ser reemplazado. La elección de Moltke recayó en Paul von Indenburg, un general retirado de 67 años cuyas raíces prusianas eran profundas. Se decía que cuando era niño había conocido a un anciano que había sido jardinero de Federico el Grande. El viejo soldado aceptó el puesto con un simple, estoy listo. El general Erich von Ludendorff fue elegido jefe de Estado Mayor de Indenburg y trasladado desde el Frente Occidental, donde recientemente se había distinguido en Lieja. Incluso antes de la llegada de Indenburg y Ludendorff, Hoffman había persuadido a sus superiores, incluido el ahora despedido Pidtuit, para que aceptaran un atrevido plan que había elaborado para lograr la victoria. En esencia, Hoffman propuso que el octavo ejército se retirara del primer ejército ruso y girara hacia el sur para enfrentarse al segundo ejército de Samsonov. Solo una delgada pantalla de caballería controlaría los movimientos de Rennenkampf. Hoffman quería darle la vuelta a los rusos. Si todo iba bien, ellos, y no los alemanes, serían víctimas de un doble envolvimiento. Tanto el primero cuerpo alemán como el tercero cuerpo de reserva serían enviados en tren al flanco derecho del XX cuerpo. Ahora frente al avance del segundo ejército. El primero cuerpo de reserva y el decimoséptimo cuerpo también marcharían hacia el sur y tomarían posiciones a la izquierda del XX cuerpo. Hoffman estaba apostando a que Rennenkampf no actuaría en apoyo de Samsonov. Si Rennenkampf permanecía donde estaba o continuaba hacia el noroeste hasta Königsberg, el destino del segundo ejército estaría sellado. Pero si giraba hacia el sur, podría caer sobre la retaguardia del octavo ejército que se enfrentaba a Samsonov. Será un desastre. Indenburg y Ludendorff aprobaron el plan de Hoffman cuando llegaron el 23 de agosto. Todavía habría algunos momentos de ansiedad porque el ejército alemán tardaría varios días en redesplegarse. Pero si todo iba bien, el segundo ejército de Samsonov caería en la trampa. Apresure el avance del segundo ejército. Sin conocer los planes alemanes. Samsonov seguía avanzando, instado a darse prisa por el comandante del frente noroeste, general Zilinsky. Apresuren el avance del segundo ejército, exigió Zilinsky, y apresuren sus operaciones. Samsonov protestó, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. El comandante del segundo ejército explicó que estaba avanzando según el cronograma, sin detenerse. Cubriendo marchas de más de 12 millas sobre arena. No puedo ir más rápido. La línea de suministro de Samsonov se había roto, literal y figurativamente. Los carros tirados por caballos y las cureñas quedaron atascados en la arena. Faltaban carros de panadería y buscar comida en territorio enemigo era difícil, especialmente en un desierto pantanoso y lleno de arena. Samsonov, desesperado, le dijo a Zilinsky que el país está devastado, los caballos llevan mucho tiempo sin avena y no hay pan. Zilinsky no quiso saber nada de eso. Estaba seguro de que los rusos estaban al borde de una gran victoria. El 21 de agosto, el decimoquinto cuerpo de Samsonov al mando del general Nicolás Martos se topó con elementos del XX cuerpo alemán. Y comenzaron los combates. Los alemanes se retiraron, por lo que Martos avanzó y tomó Soldau y Neidenburg, 10 millas dentro de la frontera de Prusia Oriental. Cuando las patrullas cosacas entraron en Neidenburg, los alemanes comenzaron a dispararles desde las ventanas del segundo piso. Informado de ello, Martos ordenó inmediatamente un bombardeo de artillería sobre la localidad. La mitad de las 470 casas de Neidenburg fueron destruidas en el bombardeo. Martos avanzó, tomó la villa y pasó la noche en casa de su alcalde. Interceptando dos mensajes rusos. La batalla de Tannenberg comenzó en serio el 26 de agosto. Los cinco cuerpos del segundo ejército estaban repartidos en un frente de unas 60 millas. El vigésimo cuerpo alemán, duro. Presionado en parte porque la trampa de Hoffman aún no estaba lista para ser activada, cedió lentamente ante el ataque ruso. El plan Hoffman requería que el primero cuerpo de François atacara el ala izquierda de Samsonov, pero François inicialmente se negó. Su artillería pesada y parte de su infantería todavía se estaban deshaciendo de su largo y rodeo desde el norte. Enojados por esta nueva ronda de insubordinación, Indenburg y Ludendorff se subieron a un automóvil y se dirigieron al cuartel general del y cuerpo. Enfrentado en persona, François cedió a regañadientes. Todavía existía el persistente temor de que Rennenkampf despertara repentinamente y cayera sobre la retaguardia alemana mientras estaban preocupados por atrapar a Samsonov. Hoffman se detuvo en Montauvo, donde un operador de señales le entregó dos mensajes que habían sido interceptados de los rusos. Habían sido enviados sin cifrar, sin ningún intento de cifrarlos o cifrarlos. Después de un rápido vistazo a las intercepciones, Hoffman volvió a subir a su coche y ordenó a su chofer que condujera a toda velocidad para alcanzar a Indenburg y Ludendorff. Al cabo de unos kilómetros, Hoffman pudo ver el coche del personal Indenburg justo delante. Sin molestarse en reducir la velocidad ni detener a su presa, Hoffman simplemente hizo que su chofer condujera en paralelo al vehículo de Indenburg. Hoffman metió los mensajes en el coche del comandante. Ambos coches se detuvieron bruscamente mientras Indenburg y Ludendorff estudiaban minuciosamente los mensajes rusos interceptados. Una misiva, enviada por Rennenkampf, mostraba que el primer ejército avanzaba hacia el noroeste, hacia Königsberg, según el calendario inicial ruso. Rennenkampf no estaba dispuesto a atacar la retaguardia alemana. El segundo mensaje, de Samsonov, indicó que estaba avanzando profundamente hacia el oeste, en otras palabras, pensaba que el ejército alemán estaba en plena retirada. Ludendorff no podía creer lo que veía, las interceptaciones rusas eran casi demasiado buenas para ser verdad. Rodeando el centro ruso. Los combates continuaron durante el 26 y 27 de agosto. El ala derecha rusa, separada del centro ruso. Entró en contacto con el decimoséptimo cuerpo de Mackensen y el primero cuerpo de reserva cerca de Lautern. El ala derecha rusa fue gravemente derrotada y obligada a retirarse precipitadamente hacia el sur, hasta Olschinen y Waalan, a más de 20 millas de distancia. Algunos soldados rusos quedaron atrapados de espaldas al lago Bosau y luego se ahogaron. El 27 de agosto. François atacó a la izquierda rusa cerca de Ustau. Agotada y hambrienta, la izquierda de Samsonov retrocedió en desorden. Al caer la noche, las alas del segundo ejército ruso estaban rotas y en retirada. Lo único que quedaba por hacer era intentar sacar su centro. Sin embargo, Samsonov inexplicablemente ordenó a su centro avanzar. Prácticamente asegurando que sería rodeado y atrapado. Al amanecer de la mañana del 28 de agosto, François y su cuerpo giraron hacia el este y llegaron a Neidenburg. La puerta se había cerrado. El centro ruso, los cuerpos 13, 15 y gran parte del 23, quedó atrapado. Las formaciones se desintegraron, la disciplina se rompió. Y los restos del segundo ejército se convirtieron en una turba de hombres hambrientos y con los pies doloridos que caminaban a tropezones por los densos bosques prusianos. Algunas unidades intentaron escapar. Elementos del 13 cuerpo hicieron un esfuerzo particularmente noble, el regimiento Nevsky lideró una carga nocturna desesperada que capturó cuatro cañones alemanes. Pero más tarde esa noche, el decimotercero cuerpo pronto llegó a un claro, y al otro lado había puestos de ametralladoras alemanes. El campo abierto se convirtió en un campo de exterminio, bien iluminado por reflectores alemanes entrecruzados. El decimotercero cuerpo no había tenido comida ni agua durante dos días, pero los hombres montaron una serie de ataques frenéticos para escapar de la red alemana. Cinco veces los rusos avanzaron, solo para ser azotados por el ruido de las ametralladoras. Después del quinto asalto fallido, los rusos abandonaron el esfuerzo y se fundieron en los bosques circundantes. Posteriormente fueron hechos prisioneros. 92.000 rusos hechos prisioneros. Todo estaba perdido. Samsonov, enfermo de asma y abrumado por la vergüenza, caminó hacia el bosque y se pegó un tiro. Su cuerpo fue encontrado más tarde por los alemanes. Quizás 10.000 hombres del segundo ejército escaparon de la debacle. Las cifras de víctimas eran inciertas, debido a los innumerables rusos que murieron a causa de las heridas en el bosque o se ahogaron en los pantanos y lagos, pero aproximadamente 92.000 rusos fueron hechos prisioneros y otros 30. Al total se sumaron 0-0-0 heridos. También se confiscaron unas 500 armas. Indenburg y Ludendorff se convirtieron en héroes nacionales, pero el público alemán reconoció poco al coronel Hoffman, el verdadero arquitecto de la victoria. A principios de septiembre, el octavo ejército alemán volvió a enfrentarse a Rennenkampf en la primera batalla de los lagos de Masuria. Cuando Rennenkampf finalmente se dio cuenta del peligro que corría el segundo ejército, intentó enviar ayuda. Era muy pequeño, demasiado tarde, la unidad del primer ejército más cercana estaba todavía a más de 45 millas de distancia. El ala sur del primer ejército estaba peligrosamente separada del resto de las fuerzas de Rennenkampf. El 2 de septiembre, la limpieza de Tannenberg estaba casi completa. Indenburg dirigió su atención a Rennenkampf, esperando otro triunfo. El general alemán contó con la ayuda de la llegada de dos cuerpos del frente occidental. Los rusos maniobraron bien y Rennenkampf se dio cuenta del peligro de ser flanqueado. El octavo ejército alemán y el segundo ejército ruso se enfrentaron. Para ganar algo de tiempo. Rennenkampf ordenó una ofensiva, un movimiento que en realidad hizo retroceder al vigésimo cuerpo alemán unos pocos kilómetros. Pero la victoria fue fugaz. Un enorme movimiento de flanqueo alemán se estaba desarrollando en el sur, y para evitar un segundo desastre no había nada que hacer más que retirarse. Rennenkampf ordenó una rápida retirada general que fue cubierta por una fuerte retaguardia. El primer ejército ruso logró escapar, en parte porque se retiró más rápidamente de lo que avanzaron los alemanes. Tannenberg se destaca como una de las pocas batallas de la Primera Guerra Mundial que fue una victoria clara y decisiva. Se podría argumentar, sin embargo, que el triunfo incuestionable también sembró las semillas de una eventual derrota alemana. La crisis de Prusia oriental provocó que muchas unidades alemanas que eran de vital importancia en el oeste fueran trasladadas apresuradamente al este. Esas tropas podrían haber ayudado a derrotar a Francia y Gran Bretaña en el Marne. En cambio, los aliados detuvieron el avance alemán y se aseguraron de que la guerra se convirtiera en un pantano fangoso de trincheras estáticas. Como el Plan Stlieffen fracasó en Occidente, Alemania quedó condenada a cuatro años de sangriento estancamiento y, en última instancia, a una aplastante derrota.